¿Los podemos transformar en autos? ¿En serio? ¿Vamos a transformar uno en auto? ¡Toma! ¡Que lo atropelló! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola a todos! Yo soy Cerso ¡Y hoy soy el dueño de esta ciudad porque tengo la coronita y tenemos que eliminar a todos los ladrones! A ver, pase mi escuadrón, por favor ¡Ahí tenemos un par de ladrones! ¿Y qué podemos hacer? ¡Contratar a la policía! Eh... ¿Por qué escaló mi policía? ¿Por qué escaló mi policía? ¡Vení policía! ¡Tenemos que atacar a los ladrones! ¡Toma! 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 ¡Eh! ¡Que le están tirando cuchillos! ¡Que le está dejando los cuchillos clavados! ¡Eh! ¡Dispárale! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Se rindió! ¡Que se rindió! ¡Toma! ¡Que le están metiendo preso! ¡Uh! ¡Una monedita! ¡Gracias señor! ¡Ay! ¡Llévenlo a la cárcel! ¿Lo lleva dentro de la cárcel? ¿En serio? ¡Toma! ¡Lo puso dentro de la cárcel! ¡Y encima de mi guardia perso... ¡Lo están poniendo a limpiar el piso! ¡Lo están poniendo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso es lo que te mereces por meterte en mi barrio! ¡Nada, nadie, ni nada roba en mi ciudad! ¿No me puedo poner un poco más? ¡Ahí está! ¡El agente 006 va a limpiar las calles! ¡Vamos a poner más pol... ¡Uh! ¡Pero que puedo comprar un montón de policías! ¡Y podemos hacerles mejoras! ¡La velocidad! ¡Cuánto dinero ganamos! ¡Cuánto se cura! ¡Vayan a atacar mis policías! ¡Ay! ¡A este! ¡A este también ataquen! ¡Ataquen a todos! ¡No tiene que quedar nada en la ciudad! ¡Y podemos ir mejor a...! ¡Ay, no! ¡Que aparecen más! ¡Que aparecen más por todos lados! ¡Pero ataquen! ¡Vayan a matarlos, por favor! ¡Que nos van a prender fuego en toda la ciudad! ¿Dónde están mis policías? ¡Necesito más policías! ¿Dónde se fueron mis policías? ¡No dejen a sus compañeros solos! ¡Ahí están! ¡Vayan a atacar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Vayan a atacar a este también! ¡Dios! ¡Necesito comprar más policías! ¡Quiero ganar dinero más rápido! ¡Me voy a gastar todo lo que tengo por ahora! ¡Ahí está! ¡Nivel 28 más 72% que hay que arrestar a alguien! ¡Lo que quiero ver es una cosita! ¡Nuestra cárcel estará llena de prisioneros! ¡Mira la cantidad de prisioneros que hay! ¡Pero en cualquier momento no van a entrar más allá adentro! ¡Acá está el capitán! ¡Capitán! ¡Puedes hacer que ataquen a los ladrones! ¡Hay que comprarlo en serio! ¿Cuánto sale 15 minutos? ¡30 Robux! ¡Pero qué ofertón! ¿A quién no le gusta gastar Robux, chicos? ¡Código Cerso! En la tienda de Roblox cuando compren Robux o Roblox Premium. ¡Ahí nuestro pol... ¡Tomá, tomá, tomá, tomá! ¡Eh! ¡Que le están tirando cuchillos! ¡Me gustaría ver si en algún momento encontramos algo especial, ¿no? Pero porque ahora son todos arbolitos, lugares donde aparecen... ¿Qué hacen las mongas acá? Recolquear a este juego. ¡A mongas! ¡Vos no pertenecés a este mundo, eh! Así que no podés decir qué pasa. Y menos con esos bracitos. ¡Ahí está, ahí está! ¡Policía, dispárele! ¡Eh! ¿Cómo que me vienen a llevar? ¡Pero si yo no hice nada! ¡Yo no hice nada! ¡Mira la cantidad de policías que hay acá! ¡No debo nada! ¡Yo soy el dueño de la ciudad! ¿Me escuchaste, Cati? ¿Qué podemos mejorar a los policías? ¡55% más, Tomá! ¿Vamos a mejorarlos todos? ¿Lo mejoramos? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ahora sí tienen uniforme de policía! ¿Los podemos transformar en autos? ¿En serio? ¿Vamos a transformar uno en autos? ¡Tomá! ¡Pero está todo oxidado! ¿Qué le pasa a mi coche de policía? ¡Tomá, que lo atropelló! ¡Lo atropelló el ladrón! ¡Ahí se lo lleva! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mis queridos policías, eh! Vamos a ir abriendo un poquito más la zona que me parece que los policías ya necesitan... ¡Eh, eh, eh! ¡Que tienen armas ahora! ¡Que tienen armas ahora! ¡Eh! ¡Arrestado! ¡Eh, eh! ¡No ataques a mis policías! ¡Ay, también arrestado! ¡Me gusta que se los lleven el techo del patrullero! ¡Acá venimos a defender a la ciudad! ¡Y vamos a gastar lo que sea necesario! ¿A quién no le gusta gastar Robux, chicos? ¡Código Cerso en la tienda de Roblox! ¡Cuando compren Robux o Roblox Premium tenemos 62.000! ¡Yo creo que lo que voy a hacer es... Voy a poner un policía más! Lo deberíamos mejorar a auto de policía porque si no... ¡Uh, pero el próximo auto de policía está mucho más lindo, eh! ¡Ahí está! Lo volvemos a desbloquear y vamos a empezar a abrir la zona Yo creo que podemos encontrar algo acá porque se supone que hay pets pero no encontré en ningún lado todavía donde haya pets Así que... ¡Oh, acá está! ¡Acá está! Apenas lo digo ¿Pet común la abro? Ya fue, vamos a abrir una A ver que me toca Por cinco de... ¿Cinco criminales? No entendí ¡Tumor! ¿Dónde van los criminales? ¿Son mis mascotas? ¿Criminales? ¿Dónde van? ¿A que se meten directamente a la cárcel? Bueno ¡Me sirve! No me tengo que esforzar y tengo más criminales encerrados ¡Me sirve un montón! ¡Otro huevo! ¡Otro huevo! ¡Por favor que me...! ¡No me dan una pet! ¡No me dan una pet! ¿En serio? No voy a parar hasta conseguir una pet, eh Ahí está Abrimos esto ¡Tumor un portal! ¿What? Y ese portal... Me da miedo cruzarlo ¡Oh! ¡Mirá este! ¡Mirá este! ¡No! ¡Auto target no! ¡Vengan! ¡Ataquen todos a este! ¡Todos ataquen a este! ¡¿Pero dónde se van?! ¡Acá está, acá está, acá está! Ahí viene el coche de policía ¡Dale, ataquen! ¡Toma, toma, toma! ¡Dale, dale, dale! ¡Que me los va a matar! ¡Toma! ¡Lo atrapamos! ¡Soy un genio! ¡Soy un genio al final, eh! ¡Y a ver esta pet! ¡Vamos a salir esta pet! ¡Por favor que me toque algo! ¡Sí! ¡Me tocó un perito! Creo que vamos a pasar al próximo portal Tengo miedo, la verdad Porque si me llegan a volver los policías ¡No, no, no! Bien, tengo los policías bien Tengo los policías bien Y los ladrones están yendo para allá No, pero pará Que estamos en el desierto ¿Por qué de repente mi ciudad se convierte en un desierto? Esto no vale Vamos a abrir lo suficiente como para que hayan varios ¡Tenemos cabellos! ¡Que tenemos cabellos! Abrimos una cajita ¡1200! O sea que gané 200 nada más Ahí tenemos bastante Este lo mejoramos oxidado Este también Ahora, este auto Este auto Este auto Ah, todavía tengo dinero ¡Oh! 5000 sale esto Lo voy a mejorar, eh Mirá, 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 mirá Mirá qué pedazo de coche de policía que tengo, eh ¡Oh, oh, oh, oh! Son de Chernobyl Que son radioactivos Pero que este está repleto ya ¡Eh! Que no los peces No los atropeyes Que nos van a denunciar Mirá la cantidad de ladrones que tenemos acá adentro Que ya pasamos al próximo, ¿en serio? ¿Qué? ¡Oh, la playita! Nos vamos a mojar las patas ¡Qué bien! ¿Dónde está la playita? Quiero agua ¡Tú man! ¡9000 sale el huevo ahora! ¿Qué? ¡Dale! ¡Eso es una estafa! ¿Cómo va a salir 9000 huevos? ¡Dale! Bueno, por lo menos creo que podemos acá juntar bastante dinero Y podríamos mejorar a la policía ¿Cuánto salía esto? ¿Mejorar? ¡7000! Sale todo carísimo ¡Dale huevito! ¡Dame algo bueno, por favor! ¡Ay, no! ¿Por qué me dan prisioneros? ¿Que no ven que mi cárcel se atallera de prisioneros? Ah, ¿what? ¡Eh! ¿Quién autorizó que liberaran a los prisioneros? ¿Por qué ahora hay menos, capitán? Te estoy mirando, ¿eh? Creo que me hacen falta más spawns, ¿eh? La policía se los lleva demasiado rápido Y tardan en aparecer Vamos a comprar un par de estos Tomó, tablas Pero ¿dónde está la playa? ¿Dónde está el agua? ¿Cómo puede ser que hayan tablas de surf Pero no hay agua ¿En qué surfean? Sobre la arena ¡Fuau! ¡85.000! Ahora sí que tengo dinero para comprar, ¿eh? Otra mascota Por favor ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tengo un perrito policía! ¡Ahí está! ¡Tenemos el... ¡10 minutos hay que esperar ahora por cada huevo! ¡No me di cuenta! ¡Dale! ¡No puedo pasar de zona así nomás! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ven! ¡Oh! ¡Me hacen comprar más cosas Para poder llegar a la próxima zona! ¡En serio! ¡Que nos vamos al próximo nivel! ¡Que estamos en la... ¡Biblioteca! ¡Shh! ¡Oh! ¿Qué le pasa? ¿What? ¿Qué le pasa al mundo? ¿Por qué está todo de colores? ¡Shh! ¡Policía! ¡No hagan ruido! ¡Que nos van a echar de la biblioteca! ¡A ver cómo son los malos ahora! ¡Pero que me tiran con bastones! ¡Eh! ¡Que esos bastones son de la policía! ¡Ahí está! ¡Ahí tenemos todo compradito! ¡40.000! ¡No hagan el próximo huevo! ¡Más te vale que me des algo bueno! ¡Dale! ¡Tres ladrones! ¡Me gasté 40.000 en esos tres ladrones! ¡Nada más! Yo creo chicos que hasta acá lo vamos a dejar por hoy Espero que les haya gustado un montón, un montón Recuerden no portarse mal Si no quieren que el detective Cerso los vaya a buscar Les mando un besote enorme Y nos vemos en un nuevo video ¡Chao!